Diccionario arroba diccionario. Bubón, es un sustantivo que se refiere a una inflamación dolorosa y generalmente grande de los ganglios linfáticos, particularmente en la región inguinal, axilar o cervical. Este término se usa comúnmente en contextos médicos para describir un síntoma asociado con ciertas infecciones, como la peste bubónica, donde los bubones son una manifestación característica de la enfermedad. En general, el término implica una hinchazón significativa que puede estar acompañada de dolor, enrojecimiento y otras señales de infección.